son las misiones que deben de ver por adelantado los remanentes deben de recordar esto sin falta vamos a ver acerca de los escritos que hay acerca de los siete remanentes José cuando era niño poseía el sueño de la evangelización del mundo por eso incluso en sus sueños aparecía esto Moisés antes de entrar en el palacio conocía de manera segura este evangelio, este pacto Samuel era niño pero sin embargo ninguna de sus palabras cayeron en tierra primera vez Samuel 17, 1 al 47, ese niño pequeño David venció a Goliat por eso en 2 de Reyes 2, 9 al 11, Eliseo que hizo ese movimiento en Dután dijo dame la doble porción de tu espíritu Pablo que conocía estas razones entró en las sinagogas es un pasaje que conocen ya muy bien remanentes tienen que tomar este pacto y hacer tres cosas ustedes no tienen que hacer esto de cualquier manera tienen que establecer una torre muy importante cuando sean jóvenes o niños los remanentes en el tiempo de la mañana levántense un poco más temprano que otros y por las mañanas disfruten de la oración de la cumbre prueben a hacerlo por ejemplo las personas enfermas vayan cerca del mar por la mañana o busquen lugares con buena oxigenación y por las mañanas profundamente prueben a hacerlo los remanentes haganlo así sin falta los remanentes tienen que levantarse por la mañana y restaurar todo el poder comiencen a hacerlo tienen que salir ya con la torre y luego es por la noche por la noche tienen que entrar en una oración tan profunda con la cual pueden establecer esas torres después para que el estudio que hacen sea una torre como otras personas no hacen esto en absoluto solamente deben de hacer esto un poco y luego es el resto del día tienen que comenzar a hacer esa oración de los peregrinos con la cual pueden aceptar y trascenderlo todo sea como sea ustedes deben de caminar por ese camino de los peregrinos deben de tener el poder es verdad o no aquí es donde aparecerán los cinco poderes porque así podrán ir por ese camino como peregrinos y así podrán hacer obras maestras por favor no sean engañados tomen el pacto de Dios y así funciona segundo punto antes de salir al mundo hay respuestas que deben de recibir primero antes de salir al mundo tienen que llevar el pacto la visión el sueño la imagen en la práctica vemos este mundo y están todos yendo hacia la muerte por eso es el pacto casi todos están en medio de desastres es la visión ¿qué es lo que yo debo de hacer? es el sueño ¿cómo lo tengo que hacer? es la imagen es teniendo la imagen que Dios me da de la creación con eso voy y la práctica haciendo obras maestras con esto tienen que cuando sean niños y que más tienen que ser primeramente la cumbre espiritual y después salir al mundo y los remanentes vayan disfrutando de esa torre del trono celestial el itinerario del trono celestial y esas señales de guía del trono celestial no hay nada que tengan que tener temor lo que deben de preparar los remanentes deben de hacerlo sin falta sea como sea van a recibir respuestas por eso tengan el tiempo de la cumbre es lo mismo ¿verdad? posean ese tiempo de la cumbre el tiempo de la oración de los remanentes es el tiempo de la cumbre porque van a ser sea como sea la cumbre posean esa actitud de ser cumbres si solamente se quedan viendo la realidad presente no pueden ser cumbres porque después de esa realidad que vemos hay una verdad hay otras cosas pero después de la realidad o los hechos está la verdad pero está la realidad espiritual escondida de todo esto y es descubrir el plan de Dios ¿verdad? es la actitud de ser cumbres los hermanos mayores no tenían la actitud de ser cumbres solamente querían que les invitaran a comer comer cosas buenas ese tipo de cosas como era la cumbre como era la cumbre pero no fue una cumbre espiritual el rey Saúl siempre tenía que preocuparse sea como sea ustedes van a hacerlo por eso tengan el recipiente de la cumbre deben de recordar esto los remanentes ahora deben de prepararlo ahora está bien que no reciban respuestas porque no es el horario para recibir respuestas deben de prepararse si las situaciones de sus padres no son buenas y reciben influencias por eso van a fracasar pero si descubren eso van a llegar a ser la cumbre y lo trascienden si las personas que han crecido como pobres tienen esa actitud de ser pobres van a hacer cosas extrañas para el resto de sus vidas pero sin embargo esto llegará a ser un gran recipiente para ustedes y como creemos en las obras de Dios posean estas diez plataformas de la fe ¿cuál es la primera? creemos en la soberanía absoluta de Dios esa es la primera plataforma ¿por qué? porque Él está en gobierno de mi vida el método de Dios es Cristo la segunda plataforma el poder que Dios nos da son las obras del Espíritu Santo ¿es verdad o no? la garantía que Dios nos da está en la Biblia esa es la tercera plataforma ¿cuál es la cuarta? como Dios me ha dado la salvación yo soy un templo de Dios ¿cuál es la siguiente? en cada lugar donde yo esté ese es un campo misionero no hay razones hay que salvarlo todo Dios conoce mi vida mi muerte bendiciones y bendiciones y está en dominio de todo esas son nuestras plataformas por eso todas las personas tenemos que irnos una vez de esta tierra y ciertamente hay un mundo que es eterno y si descubren correctamente el evangelismo y las visiones podrán descubrir todo correctamente hemos hablado de las diez plataformas es posible para los remanentes para los empresarios que es hoy son líderes de la iglesia son importantes no hagan cualquier cosa tienen que tomar el plato levantar torres absolutas para recibir respuestas y los remanentes antes de salir al mundo deben de prepararse ahora deben de prepararse ahora no quejarse por esto o lo otro deben de prepararse y quedan dos más que los confirmaremos a través del culto núcleo y los discípulos esparcidos incluso en este tiempo tienen que estar orando y respirando profundamente para que puedan recibir la sanidad especialmente los líderes de la iglesia diaconisa senior que trabajan mucho es difícil el domingo en la iglesia para ellos pero si hacen esto así el domingo podrá ser el mejor horario oremos permite y revista a todos los obreros con los cinco poderes permíteles el poder que vence aquel que domina la potestad de la iglesia puedan experimentar el poder del trono celestial por eso que se levanten muchos obreros para salvar el campo la iglesia y los lugares vamos en el nombre del señor jesucristo amén a todos los obreros Gracias.